En América Latina, señores, hay un video que es muy interesante y es Petro hablando ahí desde un balcón de una ventana, como lo hacía Fidel en su momento, y anunciando varias reformas, pero con el mismo corte comunista que ya conocemos en todas partes del mundo. Vamos a analizar las palabras del señor Petro. Me decía un empresario en Cali, y es que usted va a poner el socialismo. No, voy a poner una democracia, algo que se llame justicia social, algo que pueda construir la paz. Entonces, qué tan difícil de entender que si somos uno de los países más desiguales del mundo, entonces el camino de las soluciones de nuestros actuales problemas fundamentales pasa por ser más equitativos, pasa por ser más democráticos, que la paz tiene los resortes de su solución en esos temas, y que una parte importante para tomar esas decisiones precisamente pasa por la gente del poder económico en Colombia. Hoy necesitamos que se dan en su egoísmo, que si ganan la mitad, van a ganar muchísimo más en el futuro, porque un empresario se vuelve más rico cuando una sociedad se vuelve más rica. Vamos a presentar también. Oye, la lógica del señor Petro dice que hay que ser más equitativo, hay que repartir mejor y que le está diciendo a los empresarios que si ellos ganan la mitad, quiere decir que el Estado le va a quitar el 50 por ciento de cada 100 dólares que produzcan 50 se los va a coger Petro sin haber hecho ni el pan, ni la carretera, ni batido mezcla, no, dame acá la mitad de lo que tú ganas, dice que para ser el país más rico, o sea, le va a quitar la mitad de lo que produce y se lo da a otro que es votante de Petro, que probablemente como el caso de Bolivia tenga 52 años y sigue estudiando la universidad con beca del gobierno y con el pulóver del Che, tremendo comunista, toma la mitad del dueño de la pizzería, de aquel que limpia carro, del otro que es mecánico, del otro que es plomero, dame acá la mitad de lo que tú ganas para yo coger a la otra parte de la sociedad que no produce y decirle toma y que así, bueno, vamos a estar más paredos. Lo que va a pasar es que se va a quedar sin productores porque nadie va a estar de acuerdo a eso, ¿por qué es egoísta quedarme con el dinero que yo produzco? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir un político a decidir? Yo vendí 100 pizzas, en las 100 pizzas de la vendía 5 dólares, me gané 2 dólares en cada pizza, me gané 200 dólares, ¿por qué este señor tiene que cogerme 100? Bueno, pagárselo a otros que no los tiene, pero mi hermano, reparte los recursos que son los recursos naturales, el petróleo, el gas colombiano, ¿por qué? Porque son recursos naturales que el gobierno administra y con eso puede emprender programa social, lo que quiera, pero los 200 dólares que yo me gane vendiendo pizza, que ya hoy le quitan el 20, el 25, el 30 por ciento, le quiere quitar el 50. Ahora yo produzco un dólar para mí y uno para Petro. Y lo que lo que esta gente de verdad no acaban de entender es que ellos no son nadie. ¿Quién guayaba es Petro para decirme a mí que yo tengo que producir un dólar para él y un dólar para mí? Al contrario, si ya tú tienes una parte de la sociedad que se autosobtiene, ¿no? Tú de mí no tienes que preocuparte. Enfócate en los demás, en entrenarlos, en educarlos, en que sean competitivos, en que tengan la mentalidad correcta, en que funden sus propios negocios, en que se integren al desarrollo. Si ya llegaron lo suficiente para vivir y vivir dignamente y aparte le doy al Estado el 20 por ciento, el 25, el 30 por ciento, mi hermano, a mí, a mi casa no vengas a buscar más nada. Porque el simple hecho de tener te obliga a dar más de lo que das hasta ahora. Mi hermano, yo doy si me sale del tolete. Tú no acabas de entender eso. Si yo quiero coger de mis 10 chirimoy y regalar 5 es porque me da la gana a mí. Y el bueno soy yo, no tú. Yo también sé ser bueno. De diferentes maneras. Y si quiero abro una escuela, si quiero hago un pozo en África, si quiero, pero el bueno soy yo porque estoy dando lo mío. Ah, no, pero el político llega al poder y utilizando la violencia del Estado, la coacción de su ministerio de robarle a la gente, dice no, perfecto, yo te robo las chirimoyas como hacen en Cuba. Tú tienes tomate, tienes todo, es del Estado, las vacas, la leche, todo el del Estado. Y cuando te llega un poquito de leche así para el niño, tienes que agradecérselo al primer secretario del partido que ni cría vaca, ni limpia mierda, ni ordeña vaca, ni hace nada. ¿Por qué? Porque los votos le dan la facultad y la autoridad y el poder de la violencia a alguien para ir al que tiene algo que lo produce y que lo trabaja con su propio esfuerzo, robarle lo que le dé la gana de eso. Para ellos, entonces, practicar el buenismo socialista. Si aquí todo el mundo tiene dos manos, todo el mundo tiene una mente, todo el mundo tiene dos pies, todo el mundo puede criar la gallina, todo el mundo puede tener los huevos, todo el mundo. Ah, no, pero vea las manifestaciones de Petro, vea las manifestaciones de todos los líderes de estos socialistas y pasa a la cámara y mira para que tú veas. Lo puede que lo siga alguno, alguna excepción, gente trabajadora, gente emprendedora, pero la inmensa mayoría que sigue y que vota a estos señores son vagos profesionales. Vagos profesionales y lo que tienen ya que latinoamericano meterse en la cabeza es que no hagan más planes con el dinero de otro. Es que es así de sencillo. No, ahora yo voy a esperar que el alcalde de Miami, si el ESL se ganó 50 mil dólares el año pasado, el alcalde de Miami le quite 25 mil para que nos reparta a nosotros dos mil a cada uno. Óyeme, y ahí entonces yo voy a hacer mi proyecto y me voy de vacaciones y voy que tú haces aspirante a que nada, a que un gobierno le robe a otro ciudadano para dártelo a ti. Si tú eres una persona normal, de mente y físico, igual que el que lo está produciendo. ¿Qué tú sabes hacer? Empleate, trabaja, esfuérzate, crea tu vida, crea lo tuyo. Ah, pero en América Latina sigue calando muchísimo este discurso del Robin Hood. Vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres, señores, con tanta izquierda que ha pasado por América Latina. Si eso funcionara, ya no hubieran pobre en América Latina. Porque mira que le han quitado a todo el que produce algo y mira que le han dado. Y los pobres están ahí. Porque este mecanismo no saca a nadie de la pobreza. Los mantiene en la pobreza, los perpetúa en la pobreza. Y esta es la nueva fórmula, nadie la ha visto nunca, cuando es lo mismo que se ha hecho en todas partes, que nos trae Petro esta vez. Vamos a seguir viendo. ¿Qué pretendemos en la reforma laboral? Pretendemos que el día termine a las seis de la tarde, no a las diez de la noche. Pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso. Y que, por tanto, al trabajar más allá de las seis, o al trabajar un sábado y un domingo, haya unas extras en el salario. Pretendemos que exista en Colombia estabilidad laboral. ¿Quién le dijo al empresariado grande de este país que se podía construir una empresa más productiva sobre la base de transformar en esclavos a los trabajadores? ¿Quién dijo? El capitalismo El capitalismo No crece sobre la base del trabajo esclavo. Eso es un anacronismo. No, la productividad no nace de extender la jornada de trabajo, no nace de intensificar el trabajo de la gente, nace de vincular el saber a la producción. Ese camino que era el del siglo XIX es el que nos están haciendo recorrer ahora en Colombia. Conducir a la esclavitud a la gente. Este señor, yo creo que no conoce ni a Colombia. Yo he estado varias veces allá. Se supone que Petro sepa más de Colombia que yo. Colombia es uno de los tres países de América Latina más avanzados en la producción de software. Para el mundo entero. Miles de jóvenes colombianos trabajan cómodamente desde la computadora en sus casas, trabajan dos horas, tres horas. Si quieren hacerlo de noche, trabajan de noche. Si quieren hacerlo en la madrugada, en la madrugada. Y no solamente son expertos en automatización dentro de Colombia, sino que aplican eso. Trabajan para compañías en todos los países del mundo. Si usted visita Medellín hoy, que se llevó el premio a la ciudad más innovadora del 2015, te vas a dar cuenta de la profunda transformación en la calidad de vida de la gente. Colombia hoy es un lugar que recibe el turismo de salud y de estética más grande de toda América Latina. Gente de Miami, de Canadá, de Europa viajan a Colombia a ponerse los dientes, a hacerse operaciones de todo tipo, porque hay una red de clínicas con un altísimo nivel profesional, con buenos precios, con todo, que además se alimenta de ellos. Y desde que llegas allí es paquete todo incluido. Hotelería, los taxis te llevan, te traen, te llevan a comer, te hacen de todo. Oye, Colombia es uno de los países que más ha avanzado en los últimos años. Pero a estos gobiernos populistas siempre les conviene que haya en los países una base de pobres a los cuales venderle este discurso. Porque lo que hay que hacer en Colombia es hacer más de lo que está funcionando. Hacer más de lo que está avanzando. Eso mismo que ha permitido ese rejuvenecimiento, esa modernización de las ciudades colombianas, es lo que hay que hacer en todo el país. Y eso se ha hecho a base de capitalismo, a base de libertad, a base de derechos económicos y políticos, a base de emprendimiento. Pero no. Ahora llega este tipo, frena completamente la mentalidad productiva y dice no. Aquí lo que hay que hacer es justicia social. Que las justicias sociales le envidienle. Alguien es culpable de tener más. Y usted se tiene que beneficiar porque a usted le deben algo porque usted tiene menos. Y causan un daño que demora a veces siglos en salir de la mente de la gente. Educan a una sociedad en el victimismo, en la baja autoestima, en el desconocimiento de sus propias potencialidades. Y los ponen a depender de leyes estúpidas que crean estos burócratas, estos comunistas, estos totalitarios. Los países que tienen la jornada laboral más corta del mundo, no la ha impuesto ningún gobierno. En Finlandia, en Suecia, en lugares en el mundo. Que hoy la jornada de trabajo es de seis horas al día. Eso no empezó con ningún gobierno comunista. Eso lo empezaron a hacer empresas privadas capitalistas. que se dieron cuenta que era mucho más rentable. Porque además tener los trabajadores en la empresa genera más gasto de corriente, de luz, de agua, de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Dijeron vamos a tratar de hacer lo mismo o de hacer más en seis horas. Y es cierto que ha aumentado hasta la productividad en ciertas empresas, en ciertos países y con cierta infraestructura tecnológica. Eso no funciona en todos lados. Si usted trabaja en un ferry que lleva y trae a personas de una isla a una a una plataforma continental de tu base y la Margarita a no sé dónde. Y tú dices, bueno, yo voy a hacer la jornada laboral hasta las seis de la tarde. Dice, bueno, y los que quieren trasladarse a las ocho de la noche y los que a las diez de la noche quieren venir a comer a un restaurante y virar para atrás. No, no todo usted lo puede recortar. No todo usted lo puede podar. No hay una norma general para imponerla. en todas partes. porque además si yo soy contador y yo cobro 100 dólares por hacer los taxis a una persona y ahora el gobierno me obliga a cerrar la oficina a las seis de la tarde. Pero si yo tengo fuerza y tengo ánimo y yo quiero hacer cuatro impuestos más y ganarme 400 dólares más. No, ahora es por ley. Ahora es por ley el tema. Bueno, pues lo que estás evitando es precisamente que el que quiere y puede hacer más lo haga. Es una sociedad de mínimos. Tú no puedes alcanzar. Tú no puedes alcanzar máximos con esfuerzos mínimos. Eso no existe. Ahora tú lo que puedes hacer es esfuerzos máximos, lograr niveles máximos de productividad y decir bueno, mira, vamos a cambiar ahora la técnica, los procesos, vamos a optimizarlo para tratar de tener más tiempo. Pero señores, no se puede pasar del subdesarrollo al hiper bienestar. Todos estos países que han alcanzado, que son muy pocos, uno o dos en el mundo, reducir la jornada laboral, etcétera, lo han hecho después de 100 años de un capitalismo tremendamente productivo. Volvemos a las polémicas del comunismo y cómo era el comunismo. Decía Marx que los países más desarrollados eran los que iban a adoptar determinada forma. Jamás dijo ni el propio Marx que un país subdesarrollado y del tercer mundo se iba a brincar toda la historia para caer de fly en ese estado, ahí en el Olimpo, en el paraíso. No funciona así. Ah, bueno, pero qué cuesta prometer, qué cuesta decir, qué cuesta hablar. Nada. Eso se hace de gratis y en eso son expertos todos estos populistas. ¿Listo? ¿Tenemos ya al hombre aquí? Bueno, ya tenemos al Pizar, ahí, al Pizar, conéctese cuando pueda para que nos explique todo lo del parol. Siempre hacemos un paréntesis, no importa en qué punto estemos, cuando vienen nuestros invitados especiales porque ellos vienen en el chancecito siguiendo en Colombia. Siguiendo en Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez trata de aclarar su opinión de salud cubana y dice que tergiversaron sus palabras, pero reafirma que Cuba tiene los mejores médicos del mundo porque es que Francia se ha atendido con los médicos franceses, con los médicos ingleses, con los médicos australianos. Francia le aplicó una prueba de ética, estética, anatomía, protocolos, médicos, a todos los médicos del mundo. Porque a mí, a mí, de verdad te digo, por un lado, siempre uno como cubano se ensalza de que te digan Cuba tiene el mejor ron del mundo, Cuba tiene el mejor esto, el cielo de sur de Cuba es más azul que cualquier otro y uno tiene como el aquello de coño yo soy cubano, el cubano es el mejor palo del mundo y el hombre cubano es el que mejor lo chupa del mundo y uno se ensalza y se goza en eso, ahora eso nos hace bien creernos el ombligo del mundo y que de verdad tenemos el mejor saludo del mundo y cuando sabemos que nuestros familiares se mueren allí por falta de 20.000 cosas, que nunca llega la ambulancia, que no hay medicamentos, que los hospitales se están cayendo, nos hace bien engorgonarnos en algo que sabemos que no es cierto, yo creo que no, yo creo que no, es como cuando le dices a tu hijo que no coge ni 60 puntos de la escuela, tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, tú eres especial, tú eres el caballo, ¿lo ayuda eso a mejorar? yo creo que no, la mentira nunca puede ser buena y hay que situarse en tiempo y espacio, fuimos lo mejor en muchas cosas, sobre todo antes del 59, hoy no somos lo mejor, ¿podemos serlo? sí, yo creo que en libertad podemos llegar a ocupar los primeros lugares del mundo en muchas cosas, pero esa no es la realidad que vive hoy el cubano y yo creo que lastima, afecta y es negativo para la sociedad creer cosas que no son, como lo que dice esta señora, vamos a ver, ante Colombia se va a parecer ante Cuba van a hacer cambios diferentes, yo no he dicho eso, lo que han hecho es tergiversar lo que dije, lo que dije es que Cuba se ha preocupado por formar médicos y no podemos negar que tienen los mejores médicos y especialistas del mundo y eso es una realidad que deberíamos fortalecer aquí porque estudiar medicina para una persona aquí es casi que imposible, eso sí, la vicepresidenta bueno, y ahí después que dijo lo que dijo en Cuba le hicieron llegar los videos de los hospitales de Cuba las cosas, que se yo y ya llegó diciendo a Colombia que ella no dijo eso, ella no dijo pero no podemos negar que Cuba tiene los mejores médicos del mundo eso es un planteamiento muy ignorante no podemos negar que las rosas en Cuba huelen mejor que cualquier parte del mundo bueno, sí lo podemos negar no tenemos por qué creer algo que no hay ninguna evidencia para decirlo ni demostrarlo tendría que coger 183 cardiólogos uno de cada país ponerle un corazón ahí y decir arriba como Masterchef todo el mundo con el Victoria en la mano a ver vamos a poner un marcapasos a la una a las dos y a las tres y 183 cardiólogos del mundo entero picando el corazón hay que sacar al mejor vamos a coger al mejor ginecólogo del mundo venga y hacerlo usted ha hecho eso entonces de dónde salen las afirmaciones esas que yo que atendí a mi esposa embarazada en Cuba vinimos casi al parir y luego la atendí en los Estados Unidos en el estrato más bajo de atención una clínica comunitaria de ayuda social en Virginia y para mí fue ir de la noche al día la limpieza la organización los protocolos el respeto la privacidad la documentación la tecnología todo como yo puedo afirmar que era mejor la atención ginecológica en Cuba que en los Estados Unidos es como yo afirmar que es mejor la alimentación en Cuba que en los Estados Unidos o que están mejores las carreteras en Cuba que en los Estados Unidos no yo lo puedo decir si quiero y además puedo decir no se puede negar que hay menos baches en Cuba que en Bélgica vaya no podemos negar eso no chicos no solo no lo podemos negar te puedo afirmar que es mentira pero esas son las falacias y las muletillas que usa el idiota el perfecto idiota latinoamericano ¿cómo puede usted afirmar eso? ¿en qué se basa usted para eso? no aunque mandaron 200 médicos para Bolivia claro si eran 100 de la seguridad del Estado otros que no se habían acabado de graduar en enfermería y 10 médicos ¿qué fueron? pero ya te digo es una cosa impresionante sin embargo en Colombia no todo es felicidad y maravilla para Petro también hay tremendas protestas en su contra colombianos en protesta gritan fuera Petro por nueva reforma miren miren esta belleza decenas de miles de cadeños reunidos todos en contra de él la reforma a la salud de Carolina Corchu y de Petro miren como está la calle esa llena igual que está Venezuela en la calle siguen los maestros los trabajadores públicos y ahí usted está viendo un país donde señores hay una guerra hay guerrillas armadas que ponen bombas que matan gente y usted le pregunta a cualquiera de esas personas médicos enfermeros que están protestando contra las reformas comunistas de Petro y usted no tiene miedo a que lo maten si pero tengo que luchar por mis derechos no me puedo dejar destruir el país así como se destruyó Cuba se destruyó Venezuela tengo que luchar ahora tú vas a Cuba donde las condiciones son 100 veces peor y donde no está las ametralladoras y las bombas en las calles matando gente si hay presos si hay detenidos pero todo el mundo te habla del muerto todo el mundo en Cuba tú le preguntas ¿por qué tú no protestas? no yo no quiero poner el muerto ¿cuántos muertos tú conoces? algunos de tu familia algunos de muchos no conocen ni a un preso político están ahí mil y pico pero lo que me impresiona es que todo el mundo te habla del muerto y en los lugares donde apareces con siete balazos en la cabeza está el pueblo en la calle es como una cosa un poco contradictoria ¿no? ahí está y ahí se están organizados tú miras por ahí para allá y son miles de batas blancas es hospitales completos que hoy dicen yo no yo en estas condiciones no quiero trabajar paran y a la calle igual que los maestros en Venezuela no es que ahí en Colombia la gente no está esperando que un tipo se cosa la boca y allá sin camisa fumándose un cigarro diga que yo no 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 ahí salen los profesionales ahí salen los maestros ahí salen los científicos ahí salen las enfermeras a luchar por lo que consideran justo el día que en Cuba salga toda la sociedad como salen en estos países se acaba la dictadura en Cuba y acabándose en Cuba se desmantela todo esto en el continente entero porque Cuba es la raíz del mal de todos los socialistas la oposición venezolana anunció este miércoles la fecha de las primarias para elegir al candidato que enfrentará a Maduro ya saben que hay un proceso se ha llegado al acuerdo de hacer unas elecciones presidenciales en Venezuela que ya ha dicho el partido este chavista que es 100% seguro que las van a ganar que ellos no pueden perder y bueno controlan todo el tribunal electoral controlan el tribunal supremo controlan todas las autoridades que dicen quien ganó entonces bueno pero la oposición ha decidido de todas maneras probar participar y están buscando al candidato vamos a ver como van a hacer esto se convocan a la elección de mayo para el 22 de octubre de 2013 ya a ver la elección primaria convocan a la elección primaria para el 22 de octubre de 2013 octubre de este año es la primaria 22 de octubre van a elegir al candidato de la oposición eso es lo que hay hasta ahora todo va muy lento todo va muy lento la verdad sin embargo los trabajadores públicos y los maestros no están esperando a ver qué va a pasar el 22 de octubre y yo diría que están ni siquiera están en sintonía con la oposición política de Venezuela tan vilipendiada tan criticada tan machacada y están por su cuenta la sociedad civil sigue luchando en las calles y bueno vuelven a tomar las calles de Caracas maestros y trabajadores públicos tenemos miedo se cambió de acera no tenemos miedo maestros y trabajadores públicos vuelven a tomar Caracas este 13 de febrero exigiendo mejoras salariales aquí existe una economía a informar en la calle para sobrevivir yo como jubilada y pensionada solamente tengo dos pensiones mi pensión quincenaria es de 57 bolívares 57 bolívares que no me alcanza para hay un mercado y hay una farmacia educadores marcharon a la asamblea nacional para rechazar la ley de participación estudiantil en la educación básica un proyecto del régimen venezolano de utilizar a los propios estudiantes para cubrir las vacantes de profesores en las escuelas demostrándoles al país que Venezuela tiene una juventud que se respete que se dé la clave de muerte venceremos el dictador Nicolás Maduro urgió a fortalecer la organización política de base del partido del gobierno el PSUV en liceos y universidades el oficialismo marchó conmemorando el día de la juventud y pidió otra vez el cese de sanciones seguimos aquí contra lo que sea que liberen nuestro de oro el dinero que tienen agarrado en nuestros países para la lucha la educación la salud y el beneficio ahí el reportaje te está poniendo las dos caras están los maestros y los trabajadores públicos pidiendo salir de la miseria que les paga Maduro tres dólares cuatro dólares al mes cinco dólares que no alcanza para nada porque la economía de verdad que se mueve en Venezuela es dolarizada y con eso no compran nada el Bolívar no vale nada y cada día vale menos pero aquí están los chavistas cada día se me parece más Venezuela Cuba si vaya yo no sé si eso es posible que se parezcan más que nos parezcamos más esto parece Pilar del Río esto parece las tunas esto parece Puerto Padre es increíble la capacidad que tiene el comunismo de replicar el ADN dictatorial y salir gemelo esa chivata que está hablando es una chivata en cualquier provincia de Cuba dice que liberen nuestro oro claro porque ella le van a dar un lingote el oro que está retenido en Inglaterra hasta que hayan elecciones libres en Venezuela y un presidente legítimo electo por el pueblo disponga de ese oro ella quiere que se lo den a Maduro como si Maduro le fuera a mandar un lingote de oro a ella con todo el oro que se está extrayendo de Venezuela para Rusia para China para todos lados y no tienen un peso para pagar a los maestros como bien dijo Ena Elsa esta la o Elsa la líder de los maestros y aquí están entonces aplicando la misma táctica que en Cuba sale el pueblo a protestar y al otro día mandan una caravana de Yuswan los bicicleteros de los CDR la juventud comunista tocando tambor bim bam bim bam allí para hacer frente a los maestros y a los trabajadores que están pidiendo mejora salarial es siempre poner al pueblo contra el pueblo a sus mantenidos por eso quieren quitarle al que tiene algo para mantener una masa de gente que le digan primero mayo primero mayo acto de repudio acto de repudio vamos contra la marcha de los maestros vamos para allá ahí están vamos a seguir viendo toda la juventud que viene hoy marchando venimos a este ven y viva ven y viva ven y viva en otro lado de la ciudad se realizó una marcha de estudiantes opositores al régimen que llegó al consejo nacional electoral para exigir reactivación del registro electoral hoy los jóvenes salimos a las calles porque no tenemos absolutamente nada que celebrar hoy los jóvenes no tenemos oportunidades para poder trabajar porque lo que tenemos son sueldos míseros de 10 y 15 dólares hoy los jóvenes no tenemos una ley de primer empleo hoy los jóvenes no tenemos alternativa como lo tenían nuestros padres de comprarnos una casa o de sencillamente poder surgir en la vida un funcionario del CNE acudió a la manifestación para escuchar las exigencias de los manifestantes hoy tenemos un ejecutivo nacional que prefiere gastar en estadios que universidades pero hoy entendemos los jóvenes que es necesario hacer un cambio político y económico en Venezuela y para eso creemos en el voto como un ejercicio de cambio el líder opositor Juan Guaidó recordó a jóvenes asesinados en protestas parecidas en 2014 y 2017 y se sumó a las voces que reiteran el compromiso con la construcción de un país de oportunidades y aquí que no se confunda la sociedad venezolana que no se confunda el venezolano los jóvenes que están acá nadie les paga nadie les da nota en las universidades y estamos luchando por un mejor futuro y este mensaje es para toda la sociedad civil a que nos acompañe a que realmente nos dé la oportunidad de seguir e iniciar una lucha por ese sueño que nosotros queremos y ese sueño lo vemos reflejado en una caja de centro electoral en una votación donde nosotros los jóvenes tengamos la oportunidad de registrarnos los opositores quieren realizar un proceso de escogencia de un candidato sin el consejo nacional electoral que es controlado actualmente por el chavismo bueno pues sigue viva la lucha en Venezuela ahí están en la calle fíjate muy civilizadamente esto puede terminar en confrontaciones que siempre empiezan los comunistas porque es una orden que les dan ahora están las manifestaciones en la calle los comunistas por un lado y toda la sociedad por el otro maestros trabajadores públicos todo el mundo pero basta con que le convenga a Maduro un rifirrafa y le dice a los comunistas cojan palos cojan piedra la policía tiren tiro y cuando vienen a ver se arman los grandes problemas y los grandes conflictos en los países ¿te golpean? ok pero bueno para que usted vea que en Venezuela hay ambiente y hay gente luchando y están en la calle el único país en Colombia está en la calle en Venezuela están en la calle donde único no hay nadie ahora mismo en la calle manifestándose visiblemente a que usted no sabe dónde se lo dejo de tarea bueno